Bueno, pues mi gente bonita, acá andamos con nuestros amigos del grupo Recreación Musical. Me da mucho gusto estar con estos jóvenes porque los entrevisté hace cuatro años y hoy me llevo la bonita sorpresa que ya tienen videos con millones de vistas en YouTube, que ya son muy escuchados en Spotify, que ya van para Tennessee, para las Carolinas, que van para Washington, para Oregon, y ahora llevan su música para la tierra que los vieron a hacer San Juan Mixtepec. ¿Cómo estás? Muy bien, Margarito, gracias, gracias por la invitación. Aquí andamos muy contentos. Como acaba de decir Margarito, pues ahí vamos, vamos a estar en San Juan Mixtepec este miércoles 26, la gran fiesta patronal de San Juan Mixtepec, por primera vez recreación por allá en esos rumpos de Oaxaca, pisando tierras mexicanas. Bueno, pues aquí están los demás integrantes. ¿Usted cómo se llama? Daniel Pánfilo. Daniel Pánfilo, originario de... De San José, de Osocañón. Ok, usted, amigazo. Me llamo Franco Cruz, originario de Cima de la Peña, San Juan Mixtepec. Perfecto, y aquí están los demás integrantes. Mi nombre es Sabino Paz, soy de ahí del centro de San Juan Mixtepec. Mi nombre es Isaac Espinosa, soy de Vegas Pro, California. Eso es todo. Bueno, pues platícanos, tu nombre es Pedro. Pedro Cruz, fundador y líder de la agrupación Recreación Musical. ¿Cómo has sentido que ha ido creciendo el grupo? Me da mucho gusto, porque cuando a alguien le va bien, ya sea de Oaxaca, sea de Durango, Nayarit, Jalisco, y que me tocó entrevistarlos en algún momento cuando iban empezando y ahora verlos ya en otra etapa. Me da mucho gusto a mí, la verdad. Gracias, Margarita. Pues nos sentimos, la verdad, muy afortunados por la respuesta del público, ¿verdad? Que visita nuestro canal de YouTube, en nuestras páginas y escucha nuestras canciones en todas las redes. En todas las redes, ellos son los que ahora sí que nos dan ánimos para seguir adelante. Esto no es fácil, ya teníamos rato en la música y pues seguimos aquí mientras la gente nos pida y nos ayude. Nosotros vamos a echarle ganas. ¿Cuántos años ya tiene el grupo Recreación Musical? Híjole, Recreación Musical, que sería, hijo, un pasadito de 10 años. ¿Pasadito de 10 años? Más de 10 años, sí. Bueno, pero ya desde hace como cuántos años para acá ya las cosas cambiaron, ya se miran más en las redes, ya la gente los contrata más, ya van para otros estados. ¿Desde cuánto más o menos ya se empezó a ver el cambio? Yo diría que unos 3, 4 años para atrás. 3, 4 años. Cuando nos entrevistaste apenas íbamos despuntando, sí. Empezamos a grabar discos, videos, oficiales, etc. Entonces ya fue cuando empezamos a salir ya más en otros estados como Las Carolinas, Florida, todo Tennessee, Georgia, Washington, Oregon, Colorado, Utah, Phoenix. Por primera vez estuvimos en Houston, Texas también, que fue algo muy bonito. Nunca habíamos ido por esas áreas. Y ahora pues nos toca nuestro México querido. Oaxaca. Oaxaca. Y están muy contentos porque gracias a la música, la música los ha hecho viajar. Así es. Conocer. Conocer, sí, sí. Aunque a veces estamos muy limitados de tiempo, pero tratamos de ir un rapini, como dicen, bueno, mirar y explorar los lugares que casi uno no visita, ¿verdad? Sí, 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 pues me da mucho gusto. ¿Cuáles son las canciones, los temas que más le piden al Grupo Recreación Musical y que más son escuchados en las plataformas digitales? Claro, está Mi Pueblo Querido, que es una de las canciones que despuntó muy rápido, más de tres mil millones de vistas. ¿Tres mil millones o tres millones? Tres millones, tres millones. Tres millones. Tres millones. Tres millones de vistas. Ok, perfecto. Sí, y está también la chilena movida, una chilena movidita ahí, con casi dos millones de vistas. Ya, esas son las canciones que más ha escuchado la raza y son es de Betaza también. ¿Esas son canciones inéditas, los éxitos o ya? Ah, son covers. Covers, son covers. O sea, las chilenas son covers. Y las canciones propias está la güerita bonita, la de Pedía de Mano y la de Cheta casi. Esas son cantadas en mixteco que también tienen bastante vistas. Me da mucho gusto que sienten al saber que las chilenas mixtecas están teniendo muy buena aceptación, pues, por Veracruz, por Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos, o sea, Guatemala. A mis hermanos guatemaltecos, saludos, saludos a nuestros amigos guatemaltecos. Lleven al grupo de recreación musical, por favor. Sí. Contrátanos por allá. Y ya han ido, varios grupos de Oaxaca han ido a Guatemala. Claro que sí, las chilenas les está gustando mucho a los de Guatemala y Chiapas por allá en esa área. O sea, ha habido algunas propuestas y ojalá y se pueda, se pueda ir por allá. Se va a concretar. Mis amigos, tienen ganas de ir a Guatemala, así que llévenlos, por favor. Ya han ido a otros grupos como, creo que Los Rayos ya fueron a. Los Rayos, sí. El grupo La Apuesta, nuestros amigos del órgano Juventud Mixteco también ya iban a ir para allá. Entonces, el grupo Soberano también. También, sí. También ya he ido para allá. Entonces, qué bonito que toda esta música, pues, yo me siento contento porque soy oaxaqueño, ¿no? Y porque desde hace mucho tiempo, pues, ahorita bendito Dios con las redes sociales, ya en la música de todos lados, este, ya se dan a conocer. Y Oaxaca lo está aprovechando. Claro que sí, este, ahorita las chilenas, el ritmo oaxaqueño está despuntando. ¿Sí? Pues, mucha gente ya les gusta, no solamente huaxaqueños, ¿verdad? No, 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 no. Poblanos, este, michoacanos, este, jaliscienses, ahora sí que hasta la raza de Guanajuato también que lo bailan, ¿verdad? Y es que es una música muy alegre, muy alegre. Muy alegre para bailar. Sí, no se diga, pues, otros, otros estados que también escuchan nuestra música. Así es que estamos muy contentos, muy felices de poder, este, hacer esta música para ustedes. ¿Cuáles son los planes para el grupo, pues, este, Recreación Musical? Cuéntanos ahí a todos los fans, a toda la gente que lo siguen en el Facebook, que lo siguen en YouTube, en su TikTok, en su Instagram. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué más tiene el grupo Recreación Musical para toda esa gente que nos mira? Pues, ahora sí que vienen más proyectos. Estamos grabando, viene un nuevo tema, este, se acaba de hacer el videoclip, hace, la semana pasada se hizo el videoclip, este, ahora que vamos a estar en Oaxaca, también vamos a estar grabando algunos videos de nuestro pueblo, de algunas escenas de Oaxaca capital, de Huahuapan, de Clajiaco, y por supuesto, San Juan Mistepé. Vamos a estar también grabando temas nuevos allá, por allá en Oaxaca, así es que estén al pendiente, porque lo vamos a estar estrenando próximamente ya al final de este año. ¿Vienen algunos duetos, colaboraciones con otras agrupaciones o todavía no lo han hecho? Estamos en propuesta, en eso, algunos están interesados en hacer algo con nosotros y también nosotros, este, alguien por ahí que le gustaría hacer algún dueto con nosotros, también son bienvenidos, este, nosotros, ¿qué más quisiéramos verdad? A veces que queremos con ellos, pero a veces no se da el tiempo, no, no se da el tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para hacer algún dueto por ahí, porque es lo que está pegando mucho también. Sí, las colaboraciones. Sí. ¿Y todos bailan aquí en el grupo? Menos el baterista, porque como él está sentado. Él está sentado, él no puede bailar, nuestro amigazo es el baterista también, pero... Se levanta y ya se descompone todo el ritmo. Se descompone, se acaba la canción. Se acaba la canción. Se acaba la música. Sí. Bueno, y este, en las, este, en las bodas, en los 15 años, ¿le piden más música para bailar? Así es, nosotros somos, este, un grupo de fiesta, para alegrar, pueda, este, mucha música movida, chilenas, zapateadas, uno que otro corrido ahí también, una que otra romántica también, es versátil el grupo, pero es más música bailable. Me gusta porque cantan en mixteco. ¿Tú qué edad tenías cuando te viniste para acá? Yo me vivía de chico unos 5, 6 años más o menos. ¿Tú aprendiste, o digo, usted también aprendió a hablar mixteco allá, o aquí lo empezó, o cómo está la cosa? Sí, está curiosa la cosa porque yo, este, aprendí mixteco allá, allá en Oaxaca. ¿A los 5 años ya sabías mixteco? Sí, 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 ya sabes. Porque yo tengo 46 años y todavía no termino de aprender el español. Este, yo aprendí el español aquí, aquí en Arvin, en Arvin, California, aquí donde estamos, aquí aprendí español y empecé a aprender un poco el inglés, que no lo mastico muy bien, pero ahí lo hacemos, ¿no? El inglés, ¿no? Ah, bueno. Hablo los 3. Los 3. Los 3. Qué chulada, pues. Me da mucho gusto que no se avergüencen de su lengua de allá de Oaxaca, el dialecto mixteco, porque muchas agrupaciones cantan en mixteco y antes nos avergüenzábamos, pero ahora no, ahora es un orgullo. Es un orgullo, claro. Porque esas lenguas no tienen que morir, tenemos que hacerlas que crezcan. Que crezcan, claro, claro que sí. La primera canción que compusimos en mixteco fue la de Cheta Katsi, que es mi güerita bonita. Tiene dos versiones, en mixteco y en español. Y la verdad, pues, nos dificultó un poquito porque nunca habíamos candado en mixteco y ya, pues, les hicimos la ducha y al parecer muchos de nuestros parcianos les gustó y les digo que también tienen muchas vistas, así que les encargamos para que lo miren, el video oficial ahí, la de Cheta Katsi, mi güerita bonita. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los integrantes, gracias por toda esta bonita plática y toda la gente feliz, pues, apoyen a los grupos oaxaqueños. No solamente de Oaxaca, sino los de Guerrero, los de Veracruz, de todos lados, porque de todos lados hay talento, no nada más es en Sinaloa, no nada más es en Nuevo León, no nada más es en Sonora. Hay que voltear a ver a otros lados también, sin apoyar a los que siempre se les ha apoyado. Hay que apoyar a los nuevos talentos. Yo siempre he dicho, ocupa más apoyo el que va empezando que el que está arriba, porque el que está arriba ya lo logró. El que viene en camino es el que ocupa el apoyo. Así es, Margarito. No, pues, ahí le pedimos el apoyo a todo nuestro público, pues, a tus seguidores. En Mixteco, en Mixteco también. En Mixteco, claro que sí. Sí, claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después me 아닌 discriminación y me gustan todos ustedes más o más, y yo hoşan, me gustan ustedes, gracias por estar ahí. Eso va a apoyar, veniden aựcación deem cure la mano María 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 Clarías y María védale a veces. Bueno, saludos al camarógrafo también Que nos hizo el favor de grabarnos Hasta San Miguel Progreso ¿Cómo se llama usted caballero? Nuestro amigazo José Bendiciones pues, ánimo Y puro recreación musical